Una empresa de móviles, qué creatividad, me cobra 15,5 euros por una llamada. De 30 minutos a Chicago. ¿Vale? Imaginaos que tenéis la novia allí. Y al otro día me cobra 90 minutos. Digo, 31 euros por una llamada de 90 minutos. De esas que no se pueden colgar. Calcula A, expresión algebraica de la función. De la función. Significado de los parámetros. Hay que explicar lo que significa cada cosa. Que vamos a calcular. Y cuánto me cobrarían por una llamada de 60 minutos. De una hora. ¿Qué hago? ¿Qué tipo de función es? Es una recta. Entonces cojo dos puntos. La X es el tiempo. Variable independiente. Tú hablas lo que quieras. Y dependiente es los euros que pagas. Entonces. Un punto al que voy a llamar A sería. 30 minutos 15,5 euros. Y el otro punto que voy a llamar B. Es 90 minutos 31 euros. Recordemos las fórmulas de la ecuación de la recta. Una es la pendiente. Para la que tenemos que saber. Dos puntos de la misma. Restándola así. Con las X me da la pendiente. Y luego la ecuación de la recta puede ser MX más N. Donde para sacar la N. Sustituimos uno de los dos puntos. El que queramos. Sabiendo la N. La M y la X. Sacamos la N. Entonces. Calculamos la pendiente de la recta. Y ahora veremos lo que significa. Esto va a ser X0 y 0. Esto va a ser X1 y 1. 31 menos 15,5. Partido. 90 menos 30. Vaya por Dios. En algo me he equivocado. Porque no me da lo que yo quería. Vamos a cambiar un numerito. Vamos a cambiar un numerito. Vamos a poner aquí un 92. Ajá. En vez de 90. Vamos a hablar 92 minutos. 92. 92. 31. Menos 15,5. Dividido en 62. Ahora sí. Da la pendiente 0,25. Y la N la saco sustituyendo y 0. Sería. 15,5 es igual a M. Que vale 0,25 por X0. Que es 30. Más N. 0,25 por 30 es 7,5. 15,5 igual a 7,5 más N. Y N sería 15,5 menos 7,5. Es decir, N vale 8. Y la ecuación de la recta que me dice cuánto tengo que pagar sería M. Que es 0,25 por X. Que son los minutos que hablo. Más 8. Ahora, ¿qué significan 0,25 y 8? ¿Qué significan? 0,25 es el precio por minuto. Y 8. Vamos a llamarle establecimiento de llamada. Aunque yo creo que eso ya no... Pero bueno. ¿Cuánto me cobrarían? Por una llamada de 60 minutos. Solo tengo que sustituir 60. 0,25 por 60 más 8 euros. Supone... 23 euros. Por una llamada de una hora. Vamos a hacer la gráfica. Que no cuesta nada. Y en el examen os la van a pedir. ¿Vale? Venga. Venga. Tenemos que llegar hasta el 92. 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 y 2. Y hacia arriba con el 31 nos basta. 10, 20, 30, el 31 estaría aquí más o menos. Sé que para 0 me van a cobrar 8 euros. Que estaría más o menos aquí. Sé que para... 30 minutos. Aquí estarían. X que son los minutos. Y son los euros. Importante poner estas cositas. Si no... Para... 30 minutos. Son 15,5 euros. Más o menos aquí. Y para 92 minutos. Me van a cobrar... 31 euros. Más o menos aquí. Pues me queda esto. Que es una recta. Y para 60 me quedan 23. Más o menos coincide. Me sale un poquito más arriba. Pero bueno. ¿Qué tal? Fácil, fácil, ¿no?